¡Suscríbete al canal! En 1963 se instaló en nuestra localidad el padre José María Brasesco. Aquí fundó esta parroquia. Creó el periódico Gregores, los exploradores de Don Bosco y la Casa de las Hermanas, entre otras obras. En 1961 ya se había iniciado la construcción de la parroquia. La señora de Fátima. Y el 24 de marzo de 1963 queda bendecida y el padre Brasesco elegido como parro. ¡Feliz Punte Gregores! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ¿cómo les va? Si arrancamos una nueva edición de esta semana, la edición número 40 de nuestro Noticia 7, en este miércoles 18 de abril del año 2018. Le damos la bienvenida a todos ustedes que están a través de la pantalla de Canal 7, a los vecinos de nuestra localidad de Gregores. También le damos la bienvenida y saludamos a aquellos seguidores a través de las redes sociales, a través del Facebook y a través de la página en YouTube. ¿Cómo nos ubica en YouTube? Canal 7 Gobernador Gregores. Así nos puede ubicar y poder compartir así todas las ediciones de Noticias 7. Hoy tenemos mucha información para el día de la fecha. Atención porque se viene un concurso de fotografía urbana. También se realizó una reunión importantísima por aquí, por el centro de la provincia, que tiene que ver con la huelga del 21. Se aunaron las distintas localidades de esta ruta de la huelga del 21 y estuvieron presentes en una importante reunión en nuestra localidad. También atención porque hay información sobre este convenio que se está firmando ahora ya, convenio que tiene que ver con trabajar en las rutas que son nacionales, trabajar los distritos. Por ejemplo, el distrito de nuestra localidad va a estar abocado a la ruta nacional número 40 y también, por supuesto, en todas las otras rutas que están en la jurisdicción. Pero bueno, antes de arrancar con toda la información, vamos a ir como siempre con el clima. Vamos a ver qué nos depara el clima para el día de la fecha. Atención, mayormente soleado está por aquí, por el centro de la provincia. Hay una temperatura actual de 17 grados. Está lindo la temperatura. Un viento de 43 kilómetros en la hora. Atención porque hay una máxima prevista para el día de hoy de 20 grados con una mínima de 12 grados. Realmente lindo por la localidad. Reiteramos, mayormente soleado. Temperatura actual de 17 grados. El viento, 43 kilómetros en la hora. Máxima prevista para el día de hoy, 20 grados. Y la mínima de 12 para el día de la fecha. Arrancamos con la información. ¿Le parece? Atención porque se viene un concurso de fotografía urbana. Lo realiza la EDHA, en la escuela de nuestra localidad. Delegamos con el referente de la misma. Él es Carlos Silva. El tema de la fotografía en realidad es un proyecto que tiene que ver con política socioeducativa. Es algo de provincia que venimos tratando de año a año hacer o llevar adelante el proyecto. Lo que se planteó el año pasado plantea un profe de la escuela que es el señor Daniel Subirá. Decir, bueno, ¿por qué no hacemos esto? Revalorizar recursos culturales de Gregores. Y ahí presenta el proyecto. Lo elevamos y bueno, decimos este año. Por ahí se pensó, tenía planeado hacer el año pasado por una cuestión de tiempo. Y como fue un año bastante complicado en cuanto a lo educativo, en tiempos, en trabajo y todo. Y llevamos la actividad para el año 2018. Entonces el proyecto responde a eso. Bueno, hacer una actividad que tenga salida desde la escuela hacia la comunidad y que revalorice todo lo cultural de Gregores. O lo que nosotros consideramos que es importante remarcar. Y sobre todo por el tema del cuidado, ¿no? Del cuidado de nuestros recursos. Así que hacia eso apunta. Por ahí. Vamos a dar un poquitito, bueno, cómo son las bases, cómo se va a estar manejando esto. Sabemos que las inscripciones están abiertas, me decía recién, desde el día de ayer. Sí, así es. Las inscripciones están abiertas desde el 16, del día de ayer hasta el 27 inclusive. Y el concurso está pensado para el 28 del corriente de abril. Entonces pueden acercarse a la escuela a partir de las 20 a 0 horas para inscribirse. Y por ahí asesorarse y llevar una planeta con las bases y eso. Es un concurso bastante simple. La intención es que participe toda la gente. Todo el que quiera participar. Hay mucha gente que le gusta la fotografía en Gregores y por ese lado apuntamos también. Y está planificado para que sean equipos de tres personas. Por ahí se puede dar que generalmente vienen de a dos, es más común. Pero bueno, hasta tres personas por equipo. Y la temática es, como te decía, recursos culturales. Todo lo que tenga que ver con la creación del hombre a lo largo de la historia de Gregores. Y hay por ahí escenarios o hitos, monumentos que tienen que ver con la historia de Gregores. Muy particulares como el tractor, el monumento al peón, la herrería. Entonces esas son fotografías que necesitamos que sean obligatorias para el concurso. Y después le damos la libertad a las personas, a los participantes que elijan algunos recursos culturales que para ellos tengan un significado, le puedan dar una fundamentación. Y decir, bueno, esto para mí es más importante o les parezca más representativo de Gregores. Entonces en eso tiene una libertad de fotografiar seis recursos que consideren importantes y fundamentarlos, ¿por qué? Entonces también entran en participación con esas fotos. Aparte de las fotos que son obligatorias, que son cuatro. Te decía la inscripción, entonces está abierta hasta el 27, el día del concurso es el 28 de abril. Arrancamos acá en la escuela a las 14 horas. La intención es hacer una presentación cortita, una pequeña charla a cargo de Luis Quesada. Que la charla tiene que ver en realidad con decir, bueno, vamos a tomar unos tips, que Luis es fotógrafo y por ahí le va a explicar un poquito cómo hacer para tener una buena fotografía. Y eso es la charla corta y, bueno, después largar directamente el concurso. Está pensado que se vaya de 14 a 17 horas para darle un margen de tiempo, para que la gente se mueva y pueda elegir, aparte de las obligatorias, lo que crean como fotografía que le interese en cuanto a recursos. Y a las 17 horas se presentan acá y entregan el material, digamos. ¿Va a haber un jurado? Exactamente. ¿El mismo día? El jurado en realidad va a trabajar dos semanas después. ¿Por qué? Por una cuestión de tiempo y todo y de organizarnos. El jurado está integrado por tres personas. Tenemos a Luis por un lado, Luis Quesada, Marcelo Seveira, es que ha sido Mario, perdón. Marcelo Seveira y hay una tercera persona que todavía no hemos puesto en planilla porque no sabemos si va a estar ese día, que es Liliana Acosta. Probablemente no esté en la localidad, por eso en esos días. Pero si está, dice que va a ser jurado, no tiene ningún problema. Y la otra es contar con Marcelo Serafini, que sería el otro, en caso de que no se encuentre Liliana Acosta. Ellos serían los encargados de trabajar con el material, recepcionado ese día, y decir, bueno, en orden de, a partir de los criterios que tenga el jurado, decir, bueno, estos son los tres primeros, digamos. Si bien no es una competencia, es más participativo, pero bueno, darle un orden. Contame, bueno, va a haber una premiación. Vimos el otro día que también la gente de Minera Trayton les había entregado algo que tiene que ver, bueno, seguramente con material que se va a entregar a los concursantes. Exactamente. Minera Trayton lo que hizo es otorgarnos tres premios, digamos, como para ese orden que decíamos, y se va a entregar ahí justamente. Y también está pensado hacer impresiones y entregar también algo para que todo aquel que participa, porque probablemente no todos llegan, o no entrarán todos en el podio de tres, es decir, bueno, se llevan algo, una imagen impresa y un recuerdo de una jornada distinta, ¿no? Así que por ese lado se está trabajando también con la gente de Cultura, con Seveira, con Marcelo. Vamos a tener seguro entonces la posibilidad después de ver todo ese material. Obviamente los que han sido ganadores en este concurso y también los no ganadores. Justamente. Para la premiación lo que se tiene pensado es una pequeña muestra fotográfica acá en la escuela y eso estaría, está programado, mejor dicho, para el 12 de mayo, también a las 14 horas y también darle un tiempo a la gente para que recorra, vea un poco las fotos y por eso también la intención de imprimir y hacer como una pequeña galería acá en el pasillo, hacer una muestra distinta. Y hacer una jornada distinta también de premiación y una jornada de té, algo para compartir con la gente que participó y nos acompañar en el evento, ¿no? Y por ahí poner una pantalla para hacer circular todas las fotos, porque seguro van a ser muchas. La idea es que saquen muchas fotos y, bueno, que elijan la que más les gusta, ¿no? Bueno, vamos a reiterar entonces, únicamente el lugar de inscripción es aquí, en el establecimiento. Sí, por ahora sí, no hemos planeado otra cosa, ahora que me lo preguntás me ponés en duda. Pero no, sería acá, igual estamos todas las noches, hay tiempo, hay dos semanas, así que si alguien no puede acercarse, nos puede avisar por algún medio, yo me acerco, le llevo a la planilla, no hay ningún problema. Así que estamos con mucho tiempo y, bueno, invitados todos, ¿no? Ojalá que sean muchos los que se sumen. Soy octavos de hoy, cumpleaños de los seis años, todos, todos, de cuentas de hoy, ya. Tiene la papel o la tijera, tiene la papel o la tijera, tiene la papel o la tijera. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué es este lugar? Esta es la regla de la fundadora. Fue construida en 1922 por el austriaco José Kunalponi, considerado el primer habitante de este valle. Sí, Aldú, está hecha con latas de combustible de 20 litros que se utilizaban en esos años. Aquí se reparaban las chatas de la zona. ¡Feliz Puntes Regales! Bueno, a través de un convenio que tiene que ver con nación y provincia, las rutas nacionales van a estar a cargo de los distritos de cada localidad, ¿no es cierto? En este caso, dialogamos con el jefe del distrito vial de nuestra localidad, de Gregores, Jorge Turineto, explicando, bueno, el trabajo de esto, y también conociendo de lo que se ve en este famoso plan invernal, como todos los años. En principio se firmaría hoy, justamente hoy, el acuerdo con Vialidad Provincial, Vialidad Nacional, para el mantenimiento de las rutas, que son las rutas nacionales, que acá justo nos afecta a la ruta nacional 40. Así que nos viene bien este acuerdo, y para todo lo que es el mantenimiento del plan invernal. Por eso se firma en el mes de, ya terminando abril prácticamente, para comenzar principios de mayo, junio, julio y agosto. En un principio sería ahí. Después hay otro acuerdo también para el mejoramiento de lo que es el tramo Tres Lagos, Lago Cardiel, que también nos compete a esta jurisdicción, y el distrito Gregores en sí, ¿no?, de Vialidad Provincial. Así que contento porque la verdad que vamos a seguir atendiendo las rutas nacionales y las provinciales, por supuesto, también, como lo hacemos siempre. Y en este caso ya se puede llegar a coordinar con la gente de Vialidad Provincial, a nivel gallego, ya el plan invernal, para todo lo que es el mantenimiento de las rutas. Esa ruta tan importante, como decías vos, Jorge, la de la ruta 40, que más que nada, la que pasa desde Lago Cardiel hasta Tres Lagos. ¿Esa le compete a ustedes? ¿Están trabajando? Digamos, nos competían a nosotros, está dentro del distrito Gregores, la jurisdicción, y sí, la atendíamos nosotros. Pero bueno, no había convenio con Vialidad Nacional. A partir de hoy se firma y bueno, ahora ya se puede certificar que le llamamos nosotros los distintos trabajos que hacemos con Vialidad Nacional. Así que eso es bueno porque el personal y todo el personal de acá del distrito tiene trabajo, ¿no es cierto? Más trabajo va a haber todavía. Bien, esa es una de las rutas más importantes, justamente porque es una ruta nacional y mucho movimiento turístico. Pero bueno, también están las otras rutas que compete a este distrito, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hoy justo en el día de la fecha están saliendo dos máquinas acá a repasar la ruta 25, se ha terminado de repasar la ruta 29, se está trayendo leña también en estos días para el puesto fijo Tamelaike, que allí se hace el líquido antihielo para que los trabajadores estén calofaccionados. Así que bueno, se está trabajando continuamente por ahí, no lo difundimos mucho, pero se está trabajando. La gente del taller también se está preparando para el plan invernal, los choferes. Así que esto es un conjunto, a Vialidad lo hacemos entre todos, así que todos ponen su granito de arena para que las rutas estén lo mejor posible. Veíamos hace unos días atrás, muchos vecinos de la localidad suben fotos cuando pasan por ahí a través de las redes sociales, del movimiento que se generó después del puente caer de La Julia, ese bacheo que había, que se levantó el asfalto. Bueno, ¿qué hay información en el respecto? Porque, digamos, se levantó el asfalto y se dejó así sin asfalto la ruta. Sí, en un principio eso está a cargo de Vialidad Nacional, lo hizo esos trabajos de Vialidad Nacional. Nosotros no tenemos competencia sobre esa ruta, así que no puedo esplayarme mucho. Sí, tengo entendido que lo iban a asfaltar, le iban a hacer un riego de asfalto, pero bueno, quedó inconcluso ahí y no sé por qué no lo han hecho. Y ya estamos, la verdad, en temporada casi invernal, así que no sé si lo realizarán o no a ese tramo. Bien, conoces algo también sobre el puente que está ahí pegadito a La Julia, si hay alguna información justamente de habilitarlo. No, tampoco tengo información, ya que compete a Nación también. No he escuchado nada de que se vaya a llevar esa obra adelante, porque ahí hay que recompactar el suelo que hay, incorporar suelo y luego la carpeta asfáltica. Así que es una obra bastante grande para terminar esa pequeña obra que era desde Piedra Buena a La Julia. Es una obra grande y ya le faltaba tan poco y no la terminar. Bien, la que nos une es con Bajo Caracoles, con Perito, ¿cómo se encuentra? Recordemos sobre los baches que siempre hay en esa ruta. Sí, se mejoró bastante la ruta de aquí a Perito Moreno. Hay algunos todavía, así que hay que transitar con precaución. Y la ruta 27, que aquí nos compete de aquí a Piedra Buena, que es una ruta provincial, también está transitable normal. La 25, ya te digo, ya están por salir las máquinas en el día de la fecha. Así que bien, bien, bien. Estamos trabajando acorde a la capacidad de equipo y operativa que tenemos en el distrito. Bien, Jorge, por último, justamente te iba a preguntar sobre esto. ¿Cómo están con los equipos para toda esta temporada invernal? Bien, bien, estamos bien. Esperando coordinar solamente los puestos fijos. Así que de equipamiento estamos bien. Va a ser similar o prácticamente igual al año pasado. Así que estamos por el momento bien. Hola, Betalia. ¿Qué hace este extractor acá? Este extractor fue importado desde Londres, perteneció a Tomás Gopita Leche y fue utilizado para tirar chatas con lana y luego maquinaría agrícola. Podía tirar entre cuatro y cinco chatas. Tardaba casi un mes en llegar a San Julián. Hizo cuatro o cinco viajes solamente, porque en su viaje de regreso transportaba más combustible que carga. Estaba a punto de venderse como chatarra. ¡Feliz Pumbre Gregorio! Bueno, ahora nos metemos de lleno en esta importantísima reunión que tuvo lugar en nuestra localidad y que tiene que ver con la ruta de la huelga del 21. Varios localidades están justamente emplazadas en esta ruta de la huelga del 21 y estuvieron presentes, por supuesto, sus referentes. Nosotros delegamos con la gente que está en la comisión del Calafate, de esta huelga del 21. Delegamos con su presidente, Carlos Covelo, y también con María Ángela Sánchez. En el año 2006 llegamos al Calafate y nos dimos cuenta que había un cenotafio que si bien estaba instalado, estaba olvidado completamente. Hablamos con la gente de la municipalidad y la municipalidad dijo que estaba lejos, estaba casi a 30 kilómetros de la localidad, porque estaba ubicado frente a la estancianita. ¿Por qué digo frente a la estancianita? Porque fue el lugar donde mataron entre 120 y 200 piones rurales. Fue donde se hizo la mayor matanza de las huelgas patagónicas en poco tiempo, en donde se le quiso dar un cierre definitivo. Por eso nuestra vocación es recordar eso, memoria, verdad y justicia. Hicimos lo posible para levantar el cenotafio y con el tiempo fuimos logrando que la gente de la localidad del Calafate todos los 8 de diciembre se reuniera con nosotros para rememorar eso que había pasado en el año 1921. Así que bueno, es importante este tipo de reuniones que se dio aquí en la localidad, ¿no es cierto? Y justamente también lo que se ha diagramado ya hace un tiempo esta famosa ruta de la huelga del Vendío, ¿no? Así es, es muy importante lo que se hizo ayer aquí en Gregores, porque es retomar de vuelta el trabajo que se venía haciendo, que por unos meses quedó ahí, pero ahora empezamos de nuevo con todo, estamos más unidos porque ahora tocamos los otros puntos que nunca lo habíamos tocado, los otros pueblos, y creemos que es algo maravilloso y esperemos que siga así y que salga todo adelante, todo bien, todos unidos, todos sacando nuestra verdad, que por eso estamos acá y vamos a seguir. Bien, dialogando también con Marcelo Serafín, un referente justamente de esta actividad, también con Pablo Ramírez de la Dirección de Turismo de la localidad. Bueno, se hablaba de esto, más allá de que por ahí suena mal, pero se hablaba de esto del turismo, porque hay mucha gente de afuera que también quiere conocer y justamente transita esta ruta, ¿no es cierto? ¿Es algo así? Sí, es verdad. Bueno, primero quiero destacar el trabajo que está haciendo Pablo Ramírez, porque es el eje. Él fue el que convocó a todas las localidades, porque eso es lo que necesitamos nosotros. Si nosotros trabajamos en Calafate, fueron 1.500 pueblos rurales que mataron en toda la provincia de Santa Cruz. Con respecto al tema de las huelgas, la ruta nos parece que sí, que es bueno lo que está haciendo, pero lo que más necesitamos es una buena señalización, que estén bien los caminos, que estén con los buenos accesos, hablar con todos los estancieros, para que tengan nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, con Estancia Anita, hablamos con el dueño, con Federico Brown, que todos los deben conocerse, lo digo la anónima, que va a ceder un espacio de tierra para que la gente pueda recorrer libremente. Y esa es la idea. Nosotros siempre establecimos, dentro, por ejemplo, en el Calafate, tres ejes fundamentales. Primero, los verdaderos protagonistas son los peones fusilados en 1921. El eje de todo el trabajo que se hace se llama Osvaldo Bayer. Y lo que nunca queremos nosotros es lucrar con la sangre de los trabajadores rurales. Por eso la idea sería que se haga un espacio para recorrer todas las rutas, pero que ese dinero que se utiliza tiene que ser para ser solventado, para mantener la señalización, una muy buena señalización, que forma correcta, hablar con todos los hoteleros, con todos los restaurantes, con toda la gente que se pueda. Y todos esos aportes, que si bien va a caer en manos privadas, me parece perfecto para que se levante un poco la economía del lugar, de la zona, pero que también sea para preservar la historia, la memoria, la verdad y la justicia. Es decir, no mezclar las cosas. No que venga una persona en particular y se lleve en determinada cantidad de dinero especulando con lo que había pasado con los peones rurales. No sé si es claro que te quiero decir. Está perfecto. Hablando sobre la misma historia en sí, ¿cómo se encuentran en cuanto a la conexión con los vecinos del Calafate? Bueno, tienen mucho movimiento en el Calafate, pero aquellos vecinos que ya tienen años en el Calafate se interiorizan en el tema. ¿Cómo están con ese trabajo? Es medio... bastante complicado. Es como que la gente... Es una historia que cicatrizó en ellos, que no la quieren recordar, o no se involucran mucho, aunque en un principio sí, cuando nosotros fundamos los primeros años la huelga, se llenaba el cenotafio, la gente quería recordar, quería estar... Pero después todo se fue enfriando. Son cosas que pasan. No sabemos por qué. Pero más allá de todo eso, es la historia de nuestro país, es la historia de nuestro pueblo. Y yo creo que nuestras generaciones que vienen, nuestros hijos, nietos, tienen que conocerla, porque es nuestra identidad. Aunque la gente no se involucre mucho, pues no entendemos por qué. Igual esto pasa en todo el país. Si vos recorres nuestro país, en todos lados hay una historia de masacre, de matanza, de genocidio, de obreros. Y no se dice, no se cuenta. Se cuenta una historia que ya está oficialmente escrita, se repite y se repite, pero nuestra verdadera historia sigue quedando oculta. Entonces nosotros tomamos la puntita de una que conocimos a través del libro de Osvaldo Bacher, vinimos a Calafate, preguntamos sobre esa historia y no se sabía prácticamente nada. Ni en la biblioteca municipal había este rasgo de esta historia. Entonces nosotros formamos esta comisión para sacarla a la luz. Más allá de que no queremos molestar a nadie. No es que nosotros queremos venganza, no tenemos odio, no queremos tirarle la historia a nadie. Queremos que nos dejen sacar la historia. No sabemos por qué está tan oculta, bajo tantas llaves y tantas puertas que se cierran y tanta gente que te dice que no. No sabemos por qué. Tanto no. Pero insistimos en que no se tiene que convertir en un sí. Porque no queremos causarle daño a nadie. Queremos sacar nuestra identidad, nuestra historia afuera y que nuestros hijos sepan quiénes son, de dónde venimos, cómo se forjó este país, qué cosas pasaron. Y bueno, es eso lo que nosotros buscamos. Y vamos a seguir. Ahora estamos un poquito, quedamos estos años, a partir del 2015 hasta acá, quedamos más solo que nunca. Hubo mucha menos actividad. Pero nosotros persistimos igual. Igual estamos en tratamiento con la estancia que prometió cedernos ese espacio donde hay fosas comunes para que la gente que tiene conocidos o parientes o que sabe la historia y quiera dejar una flor pueda entrar a la estancia, recorrer ese lugar donde están las fosas comunes, dejar una flor, dejar una oración, hablar, charlar, tomar unos mates, algo sencillo que no va a dañar a nadie. Solo eso es lo que buscamos. Y por eso estamos trabajando. Bien. Lo nombran, bueno, a Bayer, aquí por Bayer ha pasado varias veces por nuestra localidad y hablando justamente de esto de mantener la historia, hacerla conocer, es imprescindible todo lo que ha hecho Bayer. Sí, es verdad. Bayer fue varias veces al Calafate, pero hay una cosa que quiero hacer hincapié. Desde el año 2013 es obligatorio en todas las escuelas secundarias, especialmente en el último año, leer los cuatro tomos de Osvaldo Bayer. Y eso dio mucha... Se creó una gran realidad que es que los chicos se involucran. Cuando empiezan a leer lo que pasó en su lugar, que nunca le habían contado, ellos forman centros culturales. Por ejemplo, en el Calafate se hizo un centro cultural que se llama José Fon. Ellos lograron hacer una película con medios audiovisuales comunes, por ejemplo, un celular, una cámara común de fotográfica y lograron hacer obras de teatro, danzas y se involucran. La juventud es increíble cuando uno le dice las cosas como son la realidad y le muestra con documentos como lo mostró Osvaldo Bayer, se involucran y se dan cuenta que eso que pasó en 1921, después pasó en el 55, pasó en el año 2019 y está pasando ahora. Porque los peones rurales lo primero que hicieron es tratar de estigmatizarlo, decirle que eran ladrones, que eran bandidos, hasta lo trataron de violadores. Eran simples peones rurales que querían un poquito más de trabajo, querían que le den condiciones humanas más sencillas y los estancieros se negaron. Eso es lo que se dan cuenta los chicos y que ahora en este momento está pasando. Es una realidad que está pasando en el país. Ellos se dan cuenta de que la historia se vuelve a repetir. Por eso nosotros hacemos hincapié en que se siga estudiando porque uno se da cuenta de las cosas que están bien y están mal cuando uno estudia y se da cuenta cuál es la realidad del país. Bien, para finalizar hay una nueva reunión, ¿no es cierto? Ya está estipulada una nueva reunión, ¿no? Sí, hay una reunión todavía no está estipulada, se sabe que es en agosto y se va a hacer en Puerto Deseado. La verdad que el trabajo que se hizo en Puerto Deseado ustedes van a charlar con ella en cualquier momento. Es un trabajo muy bueno lo que está haciendo esa comisión. Y también destacar otras comisiones, por ejemplo, Ana María Bricellqui que está haciendo el Jaramillo. Hay muchas comisiones que están trabajando en todo el país. Y aprovechamos esto que están haciendo ustedes para invitar a toda persona que quiera rescatar la memoria. A veces no hace falta en la comisión. Recordemos que Osvaldo Valle estaba solo cuando hizo. Solamente lo acompañó CEPEN y un FIA 600 recorrido en toda la Patagonia. Cualquier persona que quiera rescatar la historia y quiera acercarse a cualquiera de nosotros en cualquier localidad de Santa Cruz lo puede hacer. Es solamente rescatar la historia. Muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, ojalá que sea buen término todo. Quería decir que estoy muy contenta que desde Gallegos, desde provincias se involucren en el tema porque es la primera vez que nos pasa. Éramos un grupito por acá un grupito por allá y necesitábamos a alguien, una cabeza que debe ser como ahora vino desde Gallegos, desde provincia, Derechos Humanos, provincia. Eso nos reconforta muchísimo y nos da nuevas fuerzas para seguir adelante. Nos juntamos todos y seguimos. Está muy bueno. Bueno, en la oportunidad también pudimos dialogar con Marisa Mancilla de la localidad de Puerto Deseado que también estuvo presente en esta reunión de la huelga del 21. La reunión de ayer fue muy gratificante porque nos pudimos encontrar, si bien todos nos conocemos porque desde cada localidad siempre mantenemos el contacto, estuvieron las localidades creo que más hincapié en cuanto al tema de las huelgas obreras y poder juntarnos con gente de cultura, de Derechos Humanos de provincia y demás es sumamente valioso porque uno siempre necesita la pata del Estado para poder funcionar. Todo aquello que tiene que ver con las huelgas obreras hechas en Santa Cruz surge de vecinos comunes, de comisiones, de grupos de trabajo, de investigación, de gente de a pie como nosotros decimos y con mucha convicción y pasión sobre esta parte tan triste de nuestra historia. Y la verdad que, bueno, se han sacado unas conclusiones muy importantes y sobre todo poder juntarnos ya, pusimos fecha para el mes de agosto, la reunión se va a hacer en Puerto Deseado lo cual para nosotros va a ser un placer recibirlos y, bueno, ayer llegar y otra vez encontrarme con gente de Gregores que hacía muchísimo que no veía, amigos de hace muchos años, gente del Calafate, de Jaramillo, la verdad que ha sido muy interesante la jornada de ayer. Bien, sabemos, bueno, conocemos muy bien la historia, por supuesto, de nuestra localidad, lo sucedido por aquí, también del Calafate, hemos charlado con gente del Calafate, pero para aquellos que desconocen lo sucedido en Puerto Deseado, bueno, qué es lo sucedido ahí y cómo se ha conformado ese grupo de trabajo, ¿no? Bueno, nosotros empezamos a trabajar en el año 2008, mirá si tenemos algunos años encima sobre esto, hicimos un trabajo de campo, éramos cuatro vecinos de la comunidad, dos bibliotecarias, bibliotecarias, en este caso, Susana Santi, compañera mía de trabajo y en mi caso somos bibliotecarias, un empleado de comercio, Carlos Santos, también dedicado a la historia local y un profesor de educación física. En esa disparidad hicimos un trabajo de campo que nos llevó tres años de investigación, recorrimos la provincia, nos sumamos al trabajo de la gente de Gregores para ver cómo habían trabajado y en base a eso sentamos un recorrido en Porto Deseado que se llama De Cara a la Libertad, Libertad escrito con B corta, sin D al final y que sin querer fue como una entrada también a la historia porque bueno, como ocurre en todos los lugares, la crítica va primero que las felicitaciones, entonces, cómo Libertad escrito tan mal por gente que trabaja en una biblioteca y demás y nos permitió contar que Libertad por aquella cruz que encuentra Osvaldo Bay en la zona de Gregores en la estancia de San José y empezar a entrar con la historia una historia que más allá que estemos por pisar los 100 años sigue siendo muy dolorosa y mucha gente esquiva esta situación porque creo que ha marcado a fuego a la provincia en aquellos años el territorio de Santa Cruz, ¿no? Nosotros plantamos un recorrido histórico turístico que tiene 12 postas que se recorren dentro del ejido urbano de Porto Deseado y que va relatando la historia de las huelgas con una cartelería que tiene una fotografía antigua del lugar una reseña en castellano en inglés y detrás en braille esto nos permitió sin querer ser parte también de un mapa de turismo accesible donde figura Porto Deseado por tener esta cartelería en braille entonces más allá del rescate de la memoria después fueron sucediendo otras cosas que dijimos wow o sea llegamos más allá sin querer y lo que hicimos también desde Deseado es un libro que se publicó que se llama De cara a la libertad igual que el grupo de trabajo y el recorrido donde relatamos estos episodios si bien se hicieron poquitos ejemplares pero fue una manera de empezar a divulgar un poco la historia y a raíz de ese trabajo De cara a la libertad nos insertamos en este recorrido de la ruta provincial de las huelgas el contacto fue con Marcelo Serafini para poder empezar a trabajar y ver de qué manera nos insertamos porque el recorrido iba de Gregores hasta Jaramillo Jaramillo está a 80 kilómetros de Puerto Deseado entonces dijimos bueno si llega hasta Jaramillo pueden llegar hasta acá pero en ese pueden llegar hasta acá tuvimos que trabajar tres años para poder conformar esta parte de la historia es un recorrido que se puede hacer autoguiado porque no no tiene una secuencia del cartel 1 o 2 sino que la historia se va contando en el año 20 21 de cualquier posta y después se puede hacer guiado con algún guía de sitio de la localidad que es más enriquecedor por supuesto porque tiene otras anécdotas y otras cuestiones que a lo mejor en el cartel simple no se visualiza la realidad de Puerto Deseado es que nosotros no tuvimos a la peonada dentro del ejido urbano pero si teníamos tres gremios muy fuertes que eran el ferroviario el de la estiva que manejaba toda la descarga en ese momento de los barcos que era el transporte por excelencia no había camiones ni ruta 3 y luego los empleados de comercio sin existir la ruta 3 en aquellos años Puerto Deseado era la cabecera norte por excelencia porque teníamos ferrocarril porque teníamos puerto entonces las cargas descargas la comercialización todo se generaba allí y se plantaban estos tres gremios y no funcionaba absolutamente nada y entonces ese rescate de lo que a lo mejor necesitaba la ruta de la huelga de datos específicos de Deseado nosotros nos permitió hilar otra historia social y política de la localidad rescatamos edificios antiguos contamos la historia de esos edificios más allá de las huelgas entonces la verdad que es un trabajo completo que lleva muchísimos años en la calle y bueno y es súper interesante poder contar esta historia como ayer coincidíamos todos los que hablábamos trabajamos con pasión y convicción en cuanto a lo que salimos a contar a aquellas personas que visitan nuestros lugares es una historia bueno muy nuestra pero hay veces que se olvidan y hay veces que se desconoce también sucede lo mismo en Deseado como hicieron bueno con la gente la gente desconoce un poco la historia de Deseado si la desconoce yo creo que nos pasa a todos pasamos por los lugares todos los días y no sabemos muy bien que pasó allí me sucede cuando salimos con grupos de gente de Puerto Deseado de alguna institución y demás que piden hacer el recorrido y que se sorprenden de la historia que tenemos y es que a veces nos falta esa cuestión de trabajar desde la soledad el estado que aporte esa parte de publicidad para dar a conocer estos trabajos cuesta mucho insertarse también en las escuelas nosotros tenemos la historia argentina cuando hablamos de las huelgas obreras no sé si ocuparán 15 minutos en las clases hablan de la semana trágica las huelgas obreras y pasamos a otro tema y creo que ahí deberían detenerse sobre todo en estos lugares en Gregores en Calafate en Deseado en Jaramillo que tenemos la historia plantada deberían por ahí las instituciones educativas tomarse ese tiempo para decir bueno hoy hablamos de las huelgas obreras salimos a hacer el recorrido o llamamos a fulano que algo entiende que nos cuente un poco de este trabajo pero bueno cuesta insisto más allá de que estamos por cumplir los 100 años cuesta muchísimo hablar de las huelgas pero bueno el movimiento está el grupo de gente está como la reunión esto que hubo aquí en la localidad y también próxima reunión en Deseado si la verdad que si es un paso interesante así que bueno esperemos lograr todo aquello que podemos proponer y demás y sobre todo este contacto entre todas aquellas personas que hablamos el mismo idioma bueno que le parece si compartimos sobre los estrenos del cine 3D Abuelas Plaza de Mayo la programación del cine municipal Abuelas Plaza de Mayo jueves 19 de abril 20 horas pérdida 22 horas verdado reto viernes 20 de abril 20 horas pérdida 22 verdado reto sábado 21 de abril 19 horas rampage devastación 3D 21 horas pérdida 23 horas verdado reto domingo 22 de abril 18 horas rampage devastación 3D 20 horas pérdida 22 horas verdado reto las entradas se venden una hora antes de cada exhibición menores de 13 años 80 pesos mayores de 13 años 100 pesos bueno que le parece si compartimos el clima en el territorio nacional en este caso de la mano de Rocío qué tal cómo estás continúa la inestabilidad en la región pampeana del país mientras que también se afecta el sur de la provincia de Córdoba en el norte del litoral las temperaturas son elevadas con mínimas que estarán entre los 17 y 21 grados y máximas de hasta 33 con cielo ligeramente nublado al igual que en Entre Ríos Santa Fe y la provincia de Córdoba en donde las mínimas serán de 18 las máximas llegarán hasta los 32 grados con algunas lluvias posibles y dispersas en el sur de la provincia cordobesa por otra parte para la pampe y Buenos Aires inestabilidad lluvias y lloviznas de variada intensidad no se descartan tormentas un poco más fuertes en algunos actores puntuales con mínimas que estarán entre los 15 y 19 grados y máximas de hasta 27 grados cielo despejado para la región de Cuyo con mínimas que estarán entre los 3 y 16 y máximas que llegarán hasta 28 grados y en el norte de nuestro país esperamos también cielo despejado ligeramente nublado mínimas de entre 14 y 18 y máximas de 32 grados estas temperaturas se mantienen por encima de la normal para la época del año porque en todo el país está corriendo viento del sector norte salvo en la Patagonia en donde sopla viento del sector oeste que genera algunas nevadas en la región cordillerana mientras que las mínimas estarán rondando los 3 y los 15 grados y las máximas llegarán hasta los 27 grados mientras que también en Río Negro y en Tierra del Fuego se esperan algunas lluvias y llovinas dispersas frío o fresco por la mañana un poco más templado por la tarde en general en todo el país mucha humedad y temperaturas elevadas para más información podés consultar infoclima.com Se informa que se realizó el sorteo de un chancho móvil una torta dos vinos dos gaseosas y dos sidras de la escuela de básquet municipal siendo favorecido el señor Mario Aramayo con el número 539 se agradece a todos los que colaboraron con la compra de un numerito La dirección de tránsito informa a la comunidad que el artículo número 47 de la ley de tránsito establece la obligatoriedad de circular con las luces de posición y bajas encendidas durante las 24 horas tanto dentro de la localidad como en las rutas provinciales y nacionales señor vecino su municipio trabaja para usted colabore con el ordenamiento vial de nuestra localidad Parroquia Nuestra Señora de Fátima durante el mes de mayo mes de Nuestra Señora de Fátima patrona de Gregores la imagen de la Virgen visitará los hogares que lo deseen pueden anotarse en la Secretaría Parroquial martes y jueves de 15 a 30 a 17 y 30 En la mesa ponés siempre lo mejor de vos y con nuestra marca La Anónima le sumás la mejor calidad al mejor precio Productos La Anónima calidad y precio siempre de tu lado La Anónima te ayuda a comprar mejor Supermercados La Anónima La Anónima la Anónima la Anónima la Anónima Se dice que algunas de las tropas de chatas que pasaban por aquí pertenecieron al líder rural José Font conocido como Facón Grande Estas chatas eran utilizadas para llevar fardos de lana y cueros desde la cordillera hasta el puerto cercano de San Julián. Bien, volvemos en este caso con el clima por aquí, por el centro de la provincia de Santa Cruz. Actualizamos el clima por Gobernador Gregores. A ver, sigue, continúa, es mayormente soleado con una temperatura actual de 17 grados, un viento de 43 kilómetros en la hora y una máxima prevista de 20 para el día de la fecha y una mínima de 12 para Gobernador Gregores. Nos despedimos, será hasta el día de mañana, volvemos a saludar a aquellos seguidores a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través de nuestra página en YouTube, nuestro canal, en YouTube, Canal 7, Gobernador Gregores. Nos vemos, será hasta el día de mañana, muy amables. ¡Gracias! 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 Patagonia 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 Gracias.